No pude ser algo grande por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia no quise dejar de verlo No se ni escribir mi nombre yo no entiendo los letreros Soy de este mundo el más pobre hijo de Pedro el Herrero Por lo que sufre mi madre yo cada día más la quiero Cuanto trabaja mi padre por tan poquito dinero Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela Pero me siento orgulloso aunque no tenga dinero De serito de mi padre mi padre es Pedro el Herrero Pedro el Herrero Yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela Yo no puedo olvidarlo por no haber ido a la escuela Gracias por ver el video.